Música Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Donald Trump al perder las elecciones de 2020, solo ha aumentado las posibilidades de violencia de derecha. A medida que las organizaciones de nacionalismo blanco se sienten políticamente impotentes, es más probable que recurran a la fuerza. Este podría ser su periodo más volátil en la memoria reciente. Había algo de esperanza de que la amenaza de violencia de extrema derecha que marcó en la presidencia de Donald Trump disminuyera. Después de que Joe Biden se convirtió en presidente y prometió lidiar con los grupos nacionalistas blancos. Una vez que Joe Biden asumió el cargo, se pensó en el movimiento de Trump, que había demostrado ser un fracaso. Mientras que el propio Trump ya no tendría el púlpito de matones más poderoso del mundo. Eso desinflaría el movimiento que llegaron nativista, que actuaba como parte de su base. En cambio, esta sesión de pérdida, la represión del gobierno, la eliminación de la plataforma de redes sociales y las dificultades que presenta el activismo antifascista podría hacer que estos grupos sean más militantes y potencialmente peligrosos. En un memorándum reciente del Departamento de Seguridad Nacional, los funcionarios intentaron dar la alerta sobre la violencia de la derecha que las falsas afirmaciones de manipulación de elecciones que podría estar avivando. El departamento se está comunicando con las agencias de seguridad en las principales áreas urbanas, dijo, llamando a nuestro periodo actual un entorno de mayor amenaza relacionado con el terrorismo. Esto se debe, en parte, a que las ideologías radicales y las afirmaciones que motivan el comportamiento, a menudo violento en los márgenes de la derecha, han ganado millones de adeptos a través del tráfico de conspiraciones. Y ahora cree colectivamente que el proceso político está contaminado, lo que socava la legitimidad del trabajo en él. Este patrón de generalizar el odio, reunir más adeptos, experimentar desilusión cuando el sistema político no funciona y, a su vez, recurrir a una mayor violencia, se ha repetido a lo largo de la historia moderna de los Estados Unidos, y sugiere que este podría ser el periodo más volátil para la violencia de derecha en la memoria reciente. Dado que el fascismo y el nacionalismo blanco son generalmente intolerables para el público estadounidense en general, los grupos que defienden estas ideologías han tenido que vincularse dramáticamente con contrapartes un poco más moderadas para que parezcan políticamente aceptables. Esto le da a la extrema derecha acceso a una parte mucho mayor de la población y al idioma y afiliaciones particulares a través de los cuales esas promesas experimentan su política. El Ku Klux Klan, de tercera generación de la década de 1950, tenía los consejos de ciudadanos blancos. El nacionalismo blanco en la década de 1980 a menudo coqueteó culos republicanos a través de movimientos paleoconservadores. En los últimos años, la extrema derecha abiertamente fascista encontró a sus aliados en lo que se llama la luz alternativa, tipificada por personalidades ruidosas de internet como Kevin McInnes y Millon Yiannopoulos, quienes abordaron muchos de los temas y el estilo de la extrema derecha, pero no han abrazado públicamente el nacionalismo blanco. Con el tiempo, sin embargo, la extrema derecha generalmente es abandonada por sus aliados en el movimiento conservador, quienes una vez se llama la atención sobre sus desagradables compañeros de cama, generalmente prefieren presentar sus carreras que promover una guerra racial. Esta marginación, fomentada por los activistas antifascistas y sus propias ineptitudes, conducen a un periodo de declive en el que se dan cuenta de que sus intentos de hacerse con el poder a través de una infraestructura de movimiento social han fracasado. Este se convierte en su movimiento más peligroso, donde se intensifican los actos de violencia aparentemente impulsivos. Por ejemplo, el movimiento del poder blanco de la década de 1980, que respondió especialmente a tres décadas de pérdida que sufrió la extrema derecha desde la década de 1950 hasta la de 1970, donde fue derrotada en cuestiones como la segregación. La ley de inmigración y nacionalidad de 1995 y la legislación de derechos civiles. Y en la década de 1980, determinaron que el gobierno estaba tan desesperado en el avance de sus objetivos nacionalistas blancos, incluso cuando el camino demográfico se estaba acelerando, que tenían que volverse explícitamente revolucionarios y ver el estado como su enemigo también. Esto dio lugar a ataques de lobos solitarios, grupos paramilitares y bandas racistas de cabezas raspadas. El colapso de las organizaciones de extrema derecha parece una victoria, y a menudo lo es. Pero cuando los movimientos comienzan a desintegrarse, los militantes pierden el control de sus frustraciones y se vuelven más volátiles, lo que lleva a fases de violencia política agresiva e intensificada, dijo Alexander Rich Ross, miembro del Centro de Análisis de la Derecha Radical. Recientemente han sucedido dos cosas similares en los Estados Unidos. Algunas organizaciones de extrema derecha y nacionalistas blancos por males se han desmoronado, y grupos como los Proud Boys se están derrumbando en medio de acusaciones penales. Mientras tanto, las formaciones militantes como el Frente Patriótico están siendo expulsadas de las calles por los manifestantes. Al mismo tiempo, la extrema derecha más difusa que se había unido en torno a Trump y se radicalizó en la teórica de ese movimiento que tiene un aliado menos en el poder. Hay un sentimiento dentro de los activistas de liberarse de la jerarquía y estar disponibles para ser guiados por sus fantasías de destrucción en lugar de una línea de partido u objetivo organizacional, dijo Ross. El enfoque a largo plazo de ganancias constantes para el logro de objetivos es reemplazado por motivaciones puramente ideológicas, que a menudo se materializan en la capacidad de ataques grandiosos como bombardeos. Así que ahora estamos viviendo una era en la que el colapso de estos grupos activistas de derecha alternativa está dando paso a redes terroristas. Su objetivo no es lograr avances en cuestiones críticas, sino llevar a la sociedad al precipicio para que puedan participar en una guerra racial sin obstáculos. Si bien estos son fuerzas de ultramarginales, la posibilidad de que la violencia se expanda debido a la forma generalizada y con éxito en el proceso de contratación se encuentra entre una franja más amplia de la sociedad, en parte porque los seguidores se sienten atraídos por el mensaje de una amenaza similar a la del apocalipsis que debe no se involucran. Cuando esa energía motivadora para actuar frente a una fatalidad segura no tiene donde ir, a menudo se canaliza hacia actos de violencia casi nihilistas. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.